A ver, todas las niñas tomen su lugar, todos los niños tomen su lugar y... ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. ¡Ay, ay, ay! Déjenme quitar el cubrebocas. Recuerden que es importante quitárselo de los resortes y tomarlo únicamente por las orillas y después guardarlo en una bolsita de plástico para después poder volverlo a utilizar. Espero que se encuentren muy bien, niñas y niños de primer grado de primaria. Vamos a comenzar con nuestra clase de matemáticas, pero antes vamos con las recomendaciones de Ajo. ¡Listo! ¡Ajo, listo! ¿Dónde estás? ¡Ah, por allá! ¡Ya te vi! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muy importante seguir con estas recomendaciones, niñas y niños. Vamos a comenzar con nuestra clase que lleva por título Resolvemos problemas numéricos. Pero no podemos empezar si no está la maestra Angie con nosotros. ¡Hola, Angie! Hola, Erick. ¿Cómo estás? Muy bien. Te saludo con el corazón y déjame quito el cubrebocas. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Ya sabes, guardarlo en la bolsita, Angie. Listo, ya está guardada en la bolsita. Y bueno, hola, niñas y niños. ¿Cómo están? Niñas y niños de primero de primaria. Espero que estén teniendo un excelente día y que estén muy contentas y contentos porque ya estamos en el último día de la semana escolar. ¿Qué van a hacer este fin de semana? Yo les recomiendo que organicen juegos con su familia. Pueden enseñarles las canciones, los cuentos que aprendieron con la maestra Mónica. ¿Verdad, Erick? Claro que sí. Me gustó mucho el cuento de Ayoka y la cabra. Me dio mucha risa que finalmente le encontró con la peluca y todas las cosas puestas que había perdido. Sí. Además de los cuentos y las canciones, Mónica nos enseñó cómo usar la banda numérica. ¿La recuerdan? Sí. Recuerdo que dijo algo de haber tenido un problema con el transporte. Sí, pero vamos a ver de qué se trató la clase con Moni porque tuvo un pequeño inconveniente en el transporte público y nos recordó cómo usar la banda numérica. ¿Te parece si vamos a verlo? Sí, vamos a verlo. Vamos a ver. Moni, ¿qué te pasó? A ver, cuéntame, ¿cómo estuvo? Por cierto, ¿qué creen? Hoy tuve un imprevisto y casi, casi llego con retraso. Pero por suerte salí temprano. No me digas, Moni, ¿qué te pasó? Mira, hoy como todos los días tomé el transporte para venir al foro, pero cuando pasó mi transporte solo tenía cinco asientos vacíos y yo estaba formada en la fila en el séptimo lugar. Así que tuve que esperar a que pasara el siguiente transporte. Ay, Moni, no, 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 no. A ver, espera. Es que no sé si te estoy entendiendo. ¿Me acompañas a la banda numérica para que me expliques mejor qué fue lo que pasó? Sí, claro que sí. Vamos. ¡Vamos! ¡Banda numérica! A ver, mira, yo estaba en el séptimo lugar de la fila. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y el transporte solo traía cinco asientos vacíos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco! Entonces, la persona que iba antes de mí y yo tuvimos que esperar a que llegara el siguiente transporte porque ya no alcanzamos lugar en el primero que pasó. Uy, qué problema. Lo importante es que saliste con tiempo y ya estás con nosotros en el programa. ¿Qué fue lo que le sucedió a Moni? Moni estaba haciendo la fila para abordar el autobús. Antes de ella había seis personas. Eso quiere decir que Moni ocupaba el lugar número siete de la fila. Sí, pero en el autobús solo había cinco lugares disponibles. Entonces, Moni y la persona que estaba antes que ella tuvieron que esperar al siguiente autobús. Muy bien. Vamos a imaginar otra situación, ¿te parece, Erick? Sí. ¿Qué pasaría si Moni fuese la cuarta persona esperando el autobús? Pero en el autobús vinieran ocho lugares disponibles. Pues entonces el autobús se tendría que ir con algunos lugares vacíos. Exactamente. ¿Y cuántos lugares vacíos se iría? ¿Podemos usar la banda numérica para descubrirlo? Claro que sí. Vamos a utilizarla para comprobar lo que estamos diciendo. ¿Te parece? Sí. Bien. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos ya nuestra banda, ¿verdad? Sí, nuestra banda numérica. Si puedes observar, estos números van del uno al... Al diez. Al diez. Vamos a recordarlos, ¿te parece? Me parece muy bien. Tenemos aquí el uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, ya tenemos ahí nuestra banda numérica con diez números. Ahora, vamos a localizar primero el lugar en el que estaba formada Moni. ¿Me ayudas a contar? ¿Sí recuerdas en qué lugar estaba formada? Sí. A ver, ¿en qué lugar estaba formada? En el cuarto lugar. En el cuarto lugar. Entonces, ¿te parece si contamos? Sí. Vamos a ver. Y dice... Uno, dos, tres, cuatro. Ahí estaba Moni. Aquí estaba Moni. En el número cuatro. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver cuántos asientos disponibles había en el camión. ¿Te parece? Me parece buena idea. ¿Recuerdas cuántos eran en total? Ocho lugares disponibles. Ocho. Entonces, vamos a contar del uno al ocho. ¿Te parece? Muy bien. Dice... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí. Significa que hasta aquí es donde estaban los asientos del autobús. Vamos a recordar. Moni estaba en el... Cuatro. Cuatro. Y los asientos del autobús estaban hasta el número... Ocho. Lo que tenemos que saber es cuántos asientos había disponibles. Por lo tanto, vamos a contar a partir de donde estaba Moni los siguientes asientos hasta llegar a ocho. ¿Te parece, Eric? Muy bien. Entonces, vamos a tener... Tenemos aquí... Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, ¿cuántos asientos disponibles todavía tenía el autobús? Cuatro. Cuatro. Muy bien. Entonces, aquí ya pudimos ver un ejemplo donde trabajamos con la banda numérica. Con ayuda de esta banda numérica, podemos resolver distintos desafíos que impliquen agregar, quitar o igualar cantidades. Pero vamos a ver cómo lo explica Moni y Sohar con el ejemplo del niño que le ayuda a su mamá y su papá a poner la mesa. ¿Te parece? Vamos a verlo entonces. Entonces, vamos a verlo. ¡Sohar! ¿Cómo era eso? ¿Cómo le hicieron? A ver, Sohar. Sohar, ¿dónde estás? Hoy vamos a resolver problemas de agregar, de quitar y de ver cantidades iguales. ¿Nos ayudan? Seguramente cuando eras niña le ayudabas a tu familia a poner la mesa cuando iban a comer, ¿verdad, Sohar? Sí, claro. Mis papás me enseñaron cómo hacerlo. Primero tenía que contar cuántas personas íbamos a comer. Y después contaba los platos, las cucharas y los vasos para que cada quien tuviera uno de cada uno. Muy bien. Al repartir la misma cantidad de platos, vasos y cucharas, estamos resolviendo un problema numérico. Usaremos la actividad de mi álbum de tercero de preescolar que se llama Gana el que lo encuentra, que está en la página número 14. Fíjate bien qué observas. ¡Oh! Yo veo que en la mesa hay uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis manteles. Y el niño que está poniendo la mesa ya puso uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis platos. ¡Mmm! También observo que está colocando las servilletas. A ver, fíjense bien. Ya puso una, dos, tres, cuatro. Y le faltan poner las dos últimas servilletas que tiene en la mano. ¡Muy bien, Sohar! Y dime, ¿ya puso todos los vasos? No, 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 no. Solo puso algunos. Oigan, ahí en casa, ¿me ayudan a contarlos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! Ya puso tres vasos. ¡Mmm! Y si son seis lugares, ¿cuántos le faltan? ¡Bien contestado! ¡Muchas gracias! Son tres vasos los que faltan, Moni. ¡Exacto! ¿Y los cubiertos? A ver, voy a revisar. Ayúdenme en casa. Cucharas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Sí! Ya todos tienen cucharas. Ahora, tenedores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Entonces falta uno! ¡Sí! Y cuchillos. A ver. Uno, dos. Entonces faltan... ¡Ay! ¿Me ayudan en casa? ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Bien! ¡Muchas gracias! Nos acaban de decir que faltan cuatro. Así es. Dicen que faltan cuatro. Oye, ¿quieres que lo revisemos en la banda numérica? ¡Sí! Banda numérica, banda numérica, banda numérica. ¿Está bien? Mira, hay solo dos cuchillos. ¿Y cuántos faltan para llegar a seis? Vengan, ayúdenme. A ver. Hay dos, que es aquí. Y tenemos que tener seis. A ver, hay dos cuchillos. Y tenemos que tener seis, que es aquí. Vamos a contar cuántos hay entre el dos y el seis. Nos hacen falta uno, dos, tres, cuatro cuchillos. ¡Faltan cuatro cuchillos! ¡Sí! Gracias, Sohar. Gracias. ¿Les gustó el video? ¿Ya recordaron para qué nos sirve la banda numérica? ¡Sí! ¡Sí, Benji! En la banda numérica podemos ubicar el número de objetos que tenemos, el que queremos tener y cuántos nos faltan para llegar a lo que queremos. En este caso fueron cubiertos para poner la mesa, pero podría ser cualquier otra cosa. ¡Claro! Por ejemplo, el martes estaba pensando cuántos pisos hay de mi departamento al de mi vecino Iván. Yo vivo en el piso dos y él en el cinco. En la banda numérica podemos ver cuánto falta para llegar del dos al cinco. ¿Vamos a contar? Me parece muy bien. Entonces, ya tenemos aquí nuevamente nuestra banda numérica. Tú dices que estás en el piso dos. Entonces, vamos a ubicar el número dos. Tenemos aquí el uno y aquí está el número dos. ¿De acuerdo? Tú vives aquí. ¿Y tu vecino vive en el piso? Cinco. Cinco. Vamos a ubicar el piso cinco. Aquí tenemos el tres, el cuatro y el cinco. Hasta aquí es donde vive tu vecino, en el piso cinco. Lo que queremos saber es cuántos pisos hay del tuyo al de tu vecino. Entonces, si tú estás en el dos y tu vecino en el cinco, hay que contar cuántos pisos son. ¿Te parece? Sí. Entonces, tenemos aquí uno, dos, tres. Quiere decir que cuando pueda visitar a Iván, tendré que subir tres pisos. Muy bien, Erick. Ahora, vamos a ver mi fragmento favorito de esa clase con Moni Sohar. Ya sé qué parte te refieres, a la de la canción. Sí, también esa es mi parte favorita. Como dice Sohar, que suene la música. Soy uno cuando estoy solo y dos y tú estás conmigo. Somos tres y estamos dos y viene algún otro amigo. Cuatro patas tiene un perro, cinco dedos de la mano. Son seis los años que tengo y siete los de mi hermano. Ocho pies tiene la araña, nueve son tres veces tres. Y si esto bien me lo aprendo, me voy a sacar un diez. Soy uno cuando estoy solo y dos y tú estás conmigo. Somos tres y estamos dos y viene algún otro amigo. Cuatro patas tiene un perro, cinco dedos de la mano. Son seis los años que tengo y siete los de mi hermano. Ocho pies tiene la araña, nueve son tres veces tres. Y si esto bien me lo aprendo, me voy a sacar un diez. Me voy a sacar un diez. ¡Bravo! ¡Qué padre! ¿Ya viste? Lo logramos. ¡Sí! Sí, pero tan, 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 tan. No entiendo una parte de la canción. ¿Cuál, Sohar? Esta, donde dice que nueve son tres veces tres. ¡Ah! Mira, ¿qué te parece si te lo explico en el pizarrón? ¡Sí! ¡Vamos! Vamos. A ver, mira, primero dibuja tres palitos, bolitas, sojaritas, lo que tú quieras. ¡Sí! ¡Soy sojaritas! ¡Sí! Voy a dibujar tres. Ajá. Ahí va. A ver. Una, dos, tres. ¿Listas las tres sojaritas? Ahora, haz otro conjunto de tres sojaritas. Otro. ¿Tres sojaritas más? Sí. Otro conjunto. Como si no bastara con una. ¡Listo! Muy bien. Cada vez te dibujas más rápido. Y finalmente, vas a hacer otro conjunto de tres sojaritas. ¿Qué? ¡Tres más! ¡Sí! Aquí. ¡Listo! ¡Sí! Ahora, vas a contar todas las sojaritas que dibujaste. A ver, en casa, ¿me ayudan? Vamos a contar a las sojaritas. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Segundo grupo! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! Y tercer grupo. ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Es que aquí hay tres sojaritas, y aquí hay otras tres sojaritas, y aquí hay otras tres sojaritas. ¡Tres veces tres, tres veces tres, son nueve! ¡Sí! ¡Exacto! Por eso dice que nueve son tres veces tres. ¡Bien! ¡Muchas gracias por explicarme, Moni, y muchas gracias a nuestras amigas y amigos que nos ayudaron a contar. ¡Con mucho gusto! Esto de resolver problemas es realmente divertido. Ahora entiendo por qué en esta parte de la canción, cuando se habla del nueve, agregamos tres a los primeros tres y después los demás. ¡Wow! Así es, Sojar. ¡Gracias, Moni, Sojar! ¡Gracias! ¡Qué bueno que Sojar preguntó lo de tres veces tres, porque a mí tampoco me queda claro! Oye, Erick, ¿y ya te quedó claro a qué hace referencia? Sí, si contamos tres veces grupos o colecciones de tres, nos va a dar nueve. Ah, muy bien. Entonces, si te digo dos veces dos, supongamos que son pelotas en lugar de Sojaritas, ¿qué te da? A ver, vamos a ver las colecciones de pelotas. A ver, aquí hay una colección de dos pelotas. De dos pelotas, muy bien. Una y dos. ¡Excelente! Muy bien. Y allá un poquito más adelante hay otra colección de otras dos pelotas. Muy bien. Una y dos. Si las juntamos, entonces nos dan cuatro pelotas. Una, dos, tres y cuatro. Muy bien. Entonces sí te quedó claro. Ahora, vamos a recordarlo todo muy bien, pero ¿qué más sucedió en esa clase? Bueno, pues Astrid, Perellón visitó el salón de clases y nos contó el cuento de el sueño de dos amigos, Dam Dam y Gong Gong, que hicieron su sueño realidad aprendiendo a contar. Tienes razón. En el cuento, Gong Gong, que es un lobo, conoce a Dam Dam, una niña que tiene diez ovejas. Gong Gong se quiere llevar sus diez ovejas para comerlas. Y Dam Dam, que es muy inteligente para evitar que se las lleve, le dice que vuelva al día siguiente por ellas. Cuando Gong Gong va al otro día por las ovejas, Dam Dam le dice que no tiene su grupo de diez ovejas, que ella solo tiene dos grupos de cinco. Confundido, el lobo Gong Gong se va a pensar en el arroyo y con unas piedritas cuenta dos grupos de cinco piedritas. Son diez. Descubre que lo han engañado. Al otro día regresa y le dice que dos grupos de cinco son diez ovejas. A lo que Dam Dam responde que sí, pero que ella no tiene dos grupos de cinco ovejas, sino que ahora tiene dos grupos, uno de seis y otro de cuatro. Gong Gong se va sin las ovejas confundido. Y así pasan los días. Y cada que regresa Gong Gong, Dam Dam ya tiene distintas combinaciones de ovejas hasta que el lobo, que también es muy inteligente, le hace una tabla para comprobar que cualquier combinación le va a dar diez. Así que Dam Dam le responde que él tiene razón, pero que todos los días hacía diferentes grupos de ovejas porque en realidad quería seguir viéndolo. Ah, recuerdo muy bien la historia. Y que finalmente se hicieron amigos. Sí, qué bien que lo recuerdas. ¿Y qué tal si juntos recordamos las diferentes grupos de ovejas que hizo Dam Dam? ¿Te parece, Erick? Ah, me parece muy buena idea. A ver, vamos a ver las diferentes... A ver, vamos a ver... ¿Cuántos? Vamos a ver qué grupos fueron. Primero una de cinco. Mira, ahí tenemos dos grupos de ovejas, que era uno de cinco y otro de cinco, que nos da un total de diez ovejas. Luego nos están mostrando otros dos grupos de ovejas. En el primero hay seis y en el otro, ¿cuánto, Erick? Una, dos, tres, cuatro, cuatro ovejas. Y nos da un total de... Diez ovejas también. De diez ovejas. Bueno, pero no solo existe esta combinación de grupos de ovejas, también existe otra, Erick, ¿quieres ver? ¿Hay otras? Sí, hay otras. Mira, fíjate muy bien, tenemos en este grupo tantas... A ver, vamos. Ya viste, en este primer grupo tenemos tres ovejas y en el segundo tenemos... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Si las juntamos nos da un total de... Diez ovejas. De diez. Tenemos otro grupo y tenemos aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ovejas, Erick. Y en el segundo grupo... Una, dos ovejas nada más. Si las juntamos también nos da... Diez ovejas. Ya viste, entonces tenemos las diez ovejas, Erick. ¡Qué interesante! Sí, en cualquiera de las combinaciones siempre nos va a dar diez. Cinco y cinco, seis y cuatro, cuatro y tres, ocho y dos. Ya con esta tabla el lobo gongón llegó muy seguro. Pero, ¿recuerdan qué pasó? Sí, que la niña Dam Dam ya tenía tres grupos de ovejas y por lo tanto el lobo ya no se las pudo llevar. Así es, vamos a ver entonces cómo quedaron esos grupos de ovejas, ¿te parece? Vamos a ver. A ver, ¿cómo quedaron esos grupos? A ver, tenemos aquí uno y... Ah, ¿ya te diste cuenta? Ella hizo un primer grupo de ovejas con una, dos, tres, cuatro, cinco ovejas. El segundo grupo fue con una, dos... Tres. Tres, muy bien. Y el tercer grupo fue de... Una y dos. Dos. Si las juntamos y nos dan... ¡Diez! ¡Diez ovejas! ¡Es verdad! Después, Dam Dam y gongón se hicieron amigos porque él ya se dio cuenta que había aprendido a sumar y prefirieron escribir un libro para transmitir el conocimiento adquirido y venderlo para poder comprar comida y no comerse a las ovejas. ¡Ay! Gracias a este cuento pudimos darnos cuenta que distintas combinaciones de números nos puede dar el mismo resultado. Muy bien. Pero bueno, ha llegado el momento de terminar la clase, Eric. Así que nos tenemos que despedir. ¿Ya tan pronto? Sí, tan pronto. Bueno, pues despídete entonces de las niñas y los niños, Angie. Quiero agradecerles a nuestras niñas y niños por haber trabajado toda esta semana y que la siguiente semana también puedan seguir trabajando. Así que se los agradezco. Y también a ti te doy gracias, Eric. Gracias, Angie, por esta maravillosa clase. Y para ti, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Resolvemos problemas numéricos en la asignatura de matemáticas para niñas y niños de primer grado de primaria. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima, pero vamos a levantarnos de nuestro lugar para hacer un poquito de actividad física. Hay que movernos un poquito. Vamos a la siguiente pausa activa. Sí. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Hacemos, elevamos la cadera ahí. Muy bien. Otra vez. Pies juntos, elevando la cadera. Elevamos cadera y bajamos. Respiramos y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos. Elevamos cadera. Una vez más. Otro más. Bajamos, subimos. Bajamos, bajamos. Respirando. Respiramos. Bajamos. Pies juntos, elevación de cadera. Bajamos. Una vez más. Alto. Ahora, el siguiente ejercicio, vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer, nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral. Y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos. Diez segundos. Respiramos. Ah, relajado. Mantenemos extendidos los brazos. Ahí, sostenido. Diez segundos. Respira. Respira. Tus brazos extendidos. Relajado. Sigue respirando. Bajamos. Descansamos. Si no tienes los libros de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 5541-7204-13. Cien líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gob.mx. Aprende en Casa 3, los puedes encontrar los libros de texto en la página con 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 la